tremendo luchador cubano este romeo quevedo pero salí por la puerta ancha defendí mi campeonato mi primera defensa y aquí está en mi hombro campeonato mundial de la hidroba florida en el final vimos que el hombre de los quilates abad estudiante y de ponce también vino y te hizo un reto por ese título mira eliel como lo conozco nos criamos en el mismo barrio de los muchachitos fuimos a la misma escuela fui su maestro de lucha libre fui quien lo llevó a la ídolo a puerto rico todas las oportunidades que él ha tenido porque león apolo será dado no es que haya un reto por el campeonato mundial de hidroba florida porque esto se hizo para defenderse es de la manera que vino de mí a hacerme el reto con ese como decimos en ponce ese guille dándome las gracias de nada mi brother te estás metiendo con la persona equivocada tú más que nadie sabe quién es no sólo el león apolo quien es germán figueroa y claro que si acepté reto vete donde la gerencia ahora de ídolo va florida donde los mateos donde tú quieras que el reto va y sabes lo que va a pasar lo mismo que va a pasar con cualquier luchador que se enfrente al 19 veces campeón mundial el león apolo van a ir directamente al fondo de la misma